Un equipo de estudiantes griegos ha ganado un premio de la NASA por el diseño de un invernadero autónomo para producir espinacas en Marte. La idea denominado Popeye en Marte está diseñado para suministrar a los astronautas que vayan al planeta rojo. Vemos a Marte como la próxima frontera para la humanidad. El hombre está constantemente investigando y tratando de descubrir nuevos mundos, pero si se piensa en la historia de los viajes espaciales, el hombre ha ido a la luna, no hemos ido más lejos, así que ahora veo a Marte como un nuevo reto para la humanidad. Según los estudiantes, indican que el sistema será capaz de cosechar espinacas y producirá oxígeno durante su ciclo de crecimiento.